hola amigos es un gusto saludarlos y aquí a través de nuestras redes sociales del telegram del facebook y del instagram vamos pero con todo antes de las elecciones y también desde luego aquí a través de nuestros canales del youtube gracias por compartir este trabajo y por estar aquí al pie no al pie del cañón les digo yo con este nuevo modelo de vídeos cortitos pues para criticar estas ratas no les vamos a dar pero con todo hay dos chayoteros dos chayoterazos bueno hay muchos bueno todos los que ya conocemos no pero hay dos que sobresalen bastante aparte de los montajes y de doriga está carmen aristegui que en esta semana se ha dedicado a entrevistar a pura ratota entrevistó a alito y alito que lo entrevista y alito se expresó y dijo no es que es un golpe teo el que me están haciendo los de morena junto con el presidente y después apenitas ayer antier entrevista a este bandidazo sí a este cínico ladrón de la bastida ochoa este sinvergüenza pues ya sabemos la feria que agarró no con esto del pemex gate para su campaña del dos mil allá en donde le ganó vicente fox pues corruptazo y ahí a este miserable aristegui le dio tiempo aire pero bastante dijo este la bastida ochoa es que amlo es narco está con los narcos coincidencia también eso mismo dice alito también eso dice esa bala los pañaguados corruptos lily teyes lópez rabadán ahora resulta ser que amlo es mafioso pues no les dijo lópez obrador a ver demuéstrenme en canijos que es cierto lo que dicen pero qué forma qué manera de difamar sin pruebas ay pero cuando lópez obrador se defiende las mañaneras se zurran estos corruptos chayoteros no luego luego se hacen los dignos y luego luego dicen es que amlo nos está apachugando dijo alejandro moreno se acuerdan que la semana pasada a través de un video que nos compartió la ira sanzores dijo a los periodistas no hay que matarlos hay que matarlos pero de hambre a pa o sea no hay que matarlos sino de hambre a pa y después al día siguiente andaba alito hoy no cómo creen yo no dije eso esos esos videos están editados ahí me están cuajando la voz y que quién sabe que cómo creen periodistas que yo voy a decir eso de ustedes yo soy muy su cuate pues claro por ese chayotito que les da estos corruptos pues es que lo tienen ahí no bien conservadito no si de verdad estos chayoteros amigos son sinvergüenzas no pero todo esto todo esto surge por la cuestión de las elecciones bueno ya sabemos que AMLO le han estado tirado desde siempre ¿no? pero surge por las elecciones recordemos que este domingo pues ya este domingo cinco vamos a tener elecciones ¿eh amigos? elecciones en Tamaulipas mucho ojo Aguascalientes Durango Oaxaca Quintana Roo e Hidalgo pues según las encuestas hay dos estados ahí a la par ¿no? que es Aguascalientes y Durango pero los demás ya son morena y esto los tiene desesperados eh pues ahora sí están viendo que ya no van a poder agarrar dinero del pueblo si los corruptos ganan Aguascalientes en donde por cierto los jóvenes andan a ahí apoyando a la Teresa esta a la Teresa Jiménez si ganan Aguascalientes pues será pues ya tres estados de donde van a poder sacar feria ¿no? el PRI por los suelos va a perder Hidalgo y Oaxaca sus dos estados de donde han sacado feria pues lo van los van a perder y el año que viene también el estado de México pues todo esto se debe a eso recuerden que ayer y se los compartí en mis directos Claudio X González grabó un video diciendo salgan a votar el domingo yo quiero que salgan es su derecho y casi casi dijo su obligación pero también recalco no voten por morena porque nos van a dejar sin feria bueno ellos hablan como de una forma general ¿no? aguas mexicanos no voten por morena porque nos va a dejar sin feria pero eh la feria solamente es faltante para ellos porque estamos viendo nuestro pueblo como se está beneficiando ¿no? como ha surgido esa ayuda no son limosnas es una ayuda federal que ya es una ley amigos eso se logró gracias a morena jóvenes 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 de Aguascalientes de Aguascalientes y de Durango sobre todo eso que reciben sus padres y abuelos se debió gracias a morena porque si morena no fuera mayoría en el congreso no fuera una ley federal jóvenes y se debe obviamente y se debe obviamente gracias a López Obrador ¿no? de que ahora en lugar de darle esas millonadas a Claudio X González se las da al pueblo por eso Claudio X González está desesperado pero que gente tan ambiciosa ¿eh amigos? Claudio X González no tiene necesidad de andar haciendo el ridículo pues tiene empresas pues todos los jabones los 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 cosas, no tiene necesidad, pero ha de estar ahí de ambicioso eso es ser ambicioso, amigos ahora sí que Claudio X González parece como el dueño del PRI y del PAN, ahí apoyando a los corruptos estos, y de paso el PRD se nos olvida el PRD, porque el PRD ya nada más está ahí de colilla pero bueno mucho cuidado con los chayoteros amigos, con estos dos, con todos pero Aristegui ahí le está llegando a las damas ahí quiere convencer al pueblo femenino aquí entrevistando esta bola de miserables yo creo que va a chambear hasta el sábado y el domingo y Ciro Gómez Leiva otra ratota que ahora en su desesperación hasta se burla de Laida Sanzores dice que está próxima a ser Laura Bos vean la desesperación bueno están desesperados los tenemos acorralados mi banda están aquí miren aquí los tenemos a los cabrones sí están enchilados porque pues también ellos han recibido dinero dicen que no son chayoteros y entonces ¿por qué le tiran a López Obrador? por amor al pueblo ahí sí por amor al pueblo le tiramos a López Obrador por amor al pueblo son chayoteros corruptos que han vivido de lo que el PRI les ha dado y el pan bola de sinvergüenzas son chayoteros miren si no fuera cierto que son chayoteros pues a lo mejor Doriga estuviera feliz dijera que bueno que ya ganó Morena y hay beneficio para el pueblo que bueno me da gusto o alguna de las dos de Nice que bueno que Morena está haciendo buenos logros por lo menos unos 10 de este grupo de chayoteros dijeran bravo por el Aifa nos da gusto yo voy a irlo a estrenar imagínese como viera usted por ejemplo a Ciro Gómez le iba a decir me da gusto yo estoy ansioso de ir a estrenar el Aifa yo quiero ir pero verdad que no ni uno siquiera son miles de chayoteros porque cabrón manteníamos a muchas chayoteros amigos a muchos los manteníamos y ninguno dice yo tengo ganas de ir a a estrenar el Aifa que casualidad eh pues obviamente han sido unos miserables chayoteros hay que mandarlos allá por África dejarlos a pleno desierto y que se vean cara a cara con los leones ambiciosos miserables hipócritas es lo que son estos chayoteros tengamos mucho cuidado jóvenes estamos a tiempo yo los quiero convencer chingao yo los quiero convencer jóvenes de que no sigan apoyando ni a Carolina Villano en Hidalgo aunque ya perdió pero no la apoyen no sean tan sinvergüenzas jóvenes jóvenes de Durango que no han visto la porquería que ha hecho el PRI en su estado no dejen de apoyar a esos candidatos corruptos que van por la gubernatura y por las municipales caray pónganse las pilas jóvenes piensen en sus padres que si no fuera pues a pensión quien sabe como la estuvieran pasando y sobre todo jóvenes de Aguascalientes ya dejen de ser fresas ya manden a la jodida a Teresa Jiménez le vamos a componer un corrido Teresa Jiménez la corrupta de Aguascalientes pues no les he dicho amigos sobre todo ustedes los jóvenes se clavaron casi 10 mil pesos en cada luminaria luminarias así de grandes miren o pequeñas como usted le quiera llamar o sea depende como usted vea el vaso de lleno dos pies luminarias de dos pies se clavó esta sinvergüenza casi 10 mil pesos por cada una pusieron más de 55 mil para arreglar el alumbrado público y no de todo el municipio de Aguascalientes bueno fuera jóvenes ya no tengan popo en el cerebro aunque se enojen conmigo caray pues así la situación amigos yo nada más pasé aquí rapidito en este video pues para decirles que aguas con los chayoteros aguas con estos sinvergüenzas que quieren seguir robando pero no los vamos a dejar hay que ir pero con todo están invitados para los directos de este fin de semana lo de sotanudos está pendiente claro que sí porque son temas muy padres pero nos interesa ahorita dejar descansar un poco a los sotanudos porque está ahí lo de las elecciones y pues tenemos que estar ahí abusadillos gracias mi banda compartan este trabajo recomienden el canal recomienden nuestras redes sociales vaya nuestro telegram estamos como jose lápiz blogs ahí usted puede discutir bien y bonito con la banda nos vemos muchas gracias pásenla muy bien bien Gracias por ver el video.